Hola, soy Adrián Paredes, egresado del Programa Especializado en Mercado de Capitales. Lo que me motivó a seguir una especialización fue lograr mis objetivos profesionales, profundizando en los conocimientos adquiridos durante mi etapa universitaria y adquiriendo nuevas habilidades dentro de mi campo laboral en Mercado de Capitales. Mi experiencia dentro del programa ha sido gratificante debido a la alta calidad de contenido otorgado y a la grata experiencia con los profesores. Todo el material entregado estaba disponible en la plataforma virtual y la experiencia y el conocimiento laboral de los profesores han enriquecido bastante las clases y la dinámica de éstas. Asimismo, la evaluación de casos prácticos fortalece la comprensión de casos reales y la interacción con mis compañeros de diversos perfiles profesionales aumentó mi perspectiva del campo laboral. Por último, he despertado cierta curiosidad por temas que no he podido estudiar previamente y que gracias a este programa he podido profundizar.